Muy bien, pues vamos a hablar de las normas de información financiera por parte de la NIF. Y pues primero me gustaría hacer mención de que este trabajo lo hice en base a la clase de la doctora Carmen Karina Tapia de la UNAM. Y pues prácticamente iniciamos viendo qué es la NIF y pues la NIF propone normas generales o particulares que se usan para representar la información de una entidad financiera. Es prácticamente lo que los contadores deben conocer o deben saber para dar la información correcta hacia alguien que los consulta. No necesariamente tiene que ser una entidad lucrativa lo que se demuestra aquí. Entonces, bueno, hay varias instituciones que conforman o que hacen estas normas. Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y el Colegio de Contadores Públicos. Entonces, bueno, estas normas se proponen en varias series. Desde la serie A hasta la serie E, la A es la más general, la que te dice postulados básicos, cómo deben de presentarse. La serie E es la más particular. En este caso nos vamos a centrar en la serie B. Entonces, prácticamente la NIF B6 nos dice que se tiene un estado de situación financiera en el cual tienes un conjunto de recursos, obligaciones, y la diferencia entre estos dos va a ser el capital contable. Entonces, hay dos maneras de presentar este informe, en forma de cuenta o en forma de reporte. Ahorita vamos a ver qué se suma y qué se resta en estos dos. Entonces, en riesgos generales se tienen los activos y los pasivos. Los activos, pues es algo controlado por la entidad que pretende que genere un beneficio a futuro. Es derivado de operaciones que ocurrieron en el pasado y pues se puede expresar en términos monetarios. El pasivo igual, deriva de acciones ocurridas en el pasado, se tiene que contar monetariamente, es virtualmente ineludible y pues es una obligación. El capital contable, pues es el valor residual entre los activos una vez deducidos los pasivos. En entre activos hay categorías, por ejemplo, está el activo circulante, que es lo que se espera hacer dentro de los siguientes 12 meses. Son operaciones inmediatas del negocio, cuentas por cobrar, pagos anticipados, efectivo, inversiones, etc. El activo no circulante son los tangibles o intangibles, que son recuperables a largo plazo. Por ejemplo, patentes, marcas, licencias, etc. Entonces, ¿cuáles son los pasivos? Por ejemplo, los de corto plazo son todas las deudas y obligaciones que se tienen que cumplir en los primeros 12 meses. Los de largo plazo son los mayores a un año. O sea, son todas las responsabilidades que se deben de ver, por ejemplo, créditos bancarios, obligaciones como jubilaciones, pensiones. Entonces, deben de tener los de largo plazo y los de corto plazo pendientes, porque uno de largo plazo puede tener su fecha límite en un corto plazo. Una vez hablado de pasivos y activos, pues bueno, se reduce todo al capital contable. Entonces, en los rubros del capital contable deben de incluirse capital social, acciones en tesorería, prima en emisión o venta de acciones o capital adicional pagado. Capital aportado por planes de participación a empleados, aportaciones para futuros aumentos de capital, netos de impuestos, resultados integrales, reservas de capital, utilidades o pérdidas retenidas o acumuladas y participación no controladora. Y pues una vez que tenemos esta información, pues ya podemos armar el reporte que al principio decía, que puede ser reporte o cuenta. Entonces, pues básicamente eso es lo que abarca la NIC B6 en términos generales. Y pues bueno, espero que haya resuelto alguna duda de este video y que les haya gustado.